Hoy llevamos y es parte también, ese es otro tema que me había olvidado decirte, es parte también de una mirada estratégica de tener sectores cardios protegidos, por lo menos los lugares donde la gente va cuando se siente mal o puede tener alguna descompensación, ya me sé, empezamos por el hospital, seguimos por la USAM, seguimos por el Gigante, seguimos por la sala de horno, también lo hicimos en Villar, hoy lo hicimos en Ploma y el viernes lo hacemos en Nachosa. Quiere decir que el 100% de los efectores de salud de la ciudad hoy están cardioprotegidos, es decir, tienen su desfibrilador, lógicamente con los entrenamientos en el personal, si bien son aparatos inteligentes que se van guiando, hoy también está bueno poder capacitarlo y está eso trabajando Emilia. Es otro paso de otra fortaleza que hemos ganado en materia de salud, que se está haciendo, como digo siempre, un trabajo muy importante, solo que la salud siempre es noticia cuando ocurre algo que no queremos que ocurra, pero se ha trabajado muchísimo en salud, a aquellos que no conocen la sala de horno les recomiendo pasar a verla, se ha hecho una sala espectacular, se hacen tratamientos y estudios de fondo de ojo, es decir, vamos avanzando mucho también en la incorporación de nuevas tecnologías, ayer tuvo el director del PAM y nos felicitó, nos reconoció que no hay ningún sector, ningún consultorio privado que esté mejor que la USAM, ¿qué puede pensar un intendente que pelea para eso? Si yo vine acá para que lo público sea mejor que lo privado, que un director me diga que la verdad que el efector público está mejor que cualquier efector privado, para mí es motivo de mucho orgullo, y lo comparto con los que son los hacedores de este mérito, digamos, que son los empleados municipales, que son la familia a la que abrazo, a la que le pido que abracemos juntos la causa que el pueblo nos confió, y que son los que realmente brindan atención, yo me toca conducir, pero ellos son los hacedores de esta realidad.